Los trabajos para entregar el servicio de agua potable para la legendaria parroquia Piedras y el cambio de 4 kilómetros de tubería, incluyendo el mejoramiento de la planta de tratamiento ubicada en piñas grande con hidrociclones, están avanzados en un 85% y están financiadas por el gobierno municipal, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, en convenio con el plan binacional. La municipalidad de piñas está atendiendo el requerimiento colectivo de la parroquia Piedras, que no contaba con el servicio de agua potable, y en estos momentos está al terminarse todo el sistema del tendido de la tubería, conexiones domiciliarias y de una nueva planta de tratamiento, obra que contribuye en los propósitos de reivindicar para tan importante población su valía histórica y convertirla en un centro turístico, para visitas de propios y extraños. El gobierno municipal también contribuyó para que el Ministerio de Turismo y la Junta Parroquial construyan un bonito malecón y otras instalaciones que incluyen la regeneración de la histórica boletería del ferrocarril y que otrora funcionaba como estación en dicho lugar, es decir, se busca devolverle la dinamia y trascendencia que mantenía en el pasado. En Piñas, el gobierno municipal cambió 4 kilómetros de tubería que empata desde la planta de tratamiento de piñas grandes hasta los tanques de reserva y también incorporó 6 nuevos hidrociclones para mejorar el servicio de agua potable en el casco urbano, todo lo cual busca evitar las roturas que siempre se presentan en el conducto durante las estaciones invernales y que dejan sin el líquido vital a la población. La obra de agua potable de piedras y de piñas grandes tiene un costo de alrededor del millón de dólares y los trabajos estarán listos a más tardar en el mes de febrero.